¡Suscríbete! Muchísima limpieza, entonces, esto podríamos meter a la lavadora, pero como tiene muchísimo pelo, mira, te he preparado aquí, mira, pásame esto por favor. ¿Y qué es? Mira, es una botella, cualquier botella que tengáis en casa lo puede hacer cualquiera. Ya sabes que hay unos rodillos que los pasas por la ropa, por los sofás, pues hemos hecho uno casero, con una botella que teníamos en casa, cinta de precinto colocada, mira, al revés, mira cómo va cogiendo todo el pelo, ¿ves?